También es un asunto político o politiquero, porque los dirigentes, no los maestros, del CENTE en Chiapas tienen diferencias con el gobernador, que no tenían con el gobernador anterior, que se llevaban muy bien y que en una de esas se siguen llevando bien. Entonces, para dejar mal al gobernador, pues como viene la prensa nacional y además son medios, en su mayoría, contrarios a nuestro movimiento, pues ven la oportunidad para hacer estos actos de provocación. Yo le pido a los maestros de Chiapas que analicen este asunto, que lo reflexionen bien. Y repito, no creo que haya habido un presidente que haya tratado con tanto respeto a las maestras y a los maestros.